2 3 5 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 16 16 16 Para abajo, para abajo, para abajo. Vámonos, 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 hasta que nos quiera. Corre, 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 corre. Definen todos los zombies, tío. Que locura, cabrón. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Tenemos que aguantar aquí, tenemos que lutear al pavo ese. Me cago en dios. Me refiero en el aeropuerto, tío. No nos pueden matar, eh. Estamos muy abiertos, nos van a matar, eh. Vamos a morir, vamos a morir. Tío, como le di, como no le di. Qué susto, cabrón. Corre por tu vida, bro. Creo que le he dado uno. Vámonos, vámonos por fondo, tú. Sí, sí, probablemente me estoy salvando. Sí, sí, probablemente me estoy salvando. No. No.